No me gustaba mi derecho fiscal, no me gustaba nada de eso, pero me titulé porque yo quería el título, la licenciatura. Es igual en este negocio, es una carrera donde hay asignaturas que nos van a gustar más que otras. Pero acuérdate, el objetivo es tener un fruto. Así que yo creé y todo esto, todo esto que le estoy diciendo está en el libro. Por eso, esto es muy breve, es un repaso breve, pero todo está en el libro. Vean el grosor, está todo perfectamente explicado. Y en el hablo de un invento que se me ocurrió y es el gustómetro. El gustómetro es una medición de lo que nos gusta y no nos gusta y lo ponemos en contexto con la vida. Mira, lo voy a decir rapidito. Este es un gustómetro. Aquí están las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan. En todo está en la vida igual. En todas las áreas hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Digamos que me gusta a mí prepararme para ser una profesional del Mercadeon Red. Entonces yo le pongo más 10, ¿no? O sea, más 10. O me gustan los productos que uso. Como cliente mía, me encantan los productos. Pero esas que no me gustan tanto vender. O sea, me da como penguita, me da como que miedito. Y entonces le pongo menos 7. Es decir, por decir algo, es solamente un ejemplo. Menos 7. O hacer citas a un prospecto o llamarle o contactarle por WhatsApp o etc. Y le ponemos menos 9. Vean cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. ¿Para qué sirve el gustómetro? Para poner en contexto lo que está en juego. Y aquí quiero hacerles una pregunta. Y evidentemente es la manera en que esto va a funcionar. Es ponerlo en contexto con la vida. Le hago una pregunta. Te hago una pregunta. Mejor te voy a hablar de tú. Ya saben cómo está la situación, ¿verdad? Y qué importante es tener la capacidad financiera de responder en caso de alguna enfermedad. En caso de alguna circunstancia. Si tienes un hijo, una hija, niños. Les hago una pregunta. De pronto tiene una... Y es solamente un ejemplo. Solamente para poner en contexto una circunstancia de salud. No sé, algún accidente. Alguna enfermedad. Alguna cosa que es importante llevarlo al hospital. Pero no tienes con qué. Y ponlo en contexto. ¿Qué es más negativo? ¿Esa escena? ¿O vender? Ponlo en contexto con un hijo. Cuando he preguntado eso me dicen. No. Es menos mil. ¿Menos mil? ¿Menos siete? Hay 993 de diferencia de por qué deberíamos vender sin que nos guste o nos encante. Yo no vendo por vender. Yo vendo porque es una asignatura de mi carrera en esta empresa. O hacer citas. O cualquier circunstancia. ¿Qué se siente no tener para pagar la tarjeta de crédito? ¿Qué se siente no tener para pagar la casa, la escuela? ¿Alguna descompostura del automóvil? ¿Alguna circunstancia con nuestros padres? Entonces se requiere dinero. Se requieren resultados. O sea, realmente si nos damos cuenta. Estamos detenidos en nuestro proyecto de emprendimiento. Tal vez no por lo que te gusta. Porque eso lo haces natural. Sino por lo que no te gusta. Este es un negocio para gente adulta. Es un negocio para gente responsable. Por eso es un emprendimiento. Entonces ponlo en contexto. Y te darás cuenta que no importa. Todo es... O sea, aquí lo que me pongas es mucho más barato, por decirlo de alguna forma, que cualquier circunstancia como las que te he mencionado. Pues es una manera en la cual yo superé muchísimas cosas que no me gustaban, pero necesitaba hacer. Finalizo con una metáfora que creo que les va a ayudar muchísimo a evidenciar y contextualizar lo que tienen en las manos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No se han preguntado por qué algunas personas que ingresan en tu equipo y tienen grandes resultados y otras ni duran? ¿Por qué algunas personas que están en la industria tienen vidas extraordinarias y otras hasta se quejan? ¿La critican la industria? ¿Dicen que eso no funciona? ¿Que no sé qué? ¿No les ha pasado? Imagínate que tú compras una barra de acero de la mejor calidad, alemán, norteamericano, no sé, un acero por aquí de México, aquí de Lázaro Cárdenas, perdón, de la mejor aleación posible. Y te cuesta 100 dólares, ¿ok? Ahí está la barra. ¿Qué puedes hacer con una barra de acero? Un piso de papeles. Para detener la puerta. No sé, un contrapeso de algo. Es una barra de acero bonita. Si yo la fundo, si yo la transformo con calor, con trabajo, puedo convertirlo en herraduras. Y eso, al poner las herraduras, las puedo vender en 250 dólares. Es el mismo acero, pero lo convertí con trabajo, se creó 250 dólares. Pero si sigo trabajando y si me especializo más y invierto en maquinaria más especializada y trabajo más con la excelencia, puedo fabricar agujas para coser. Muy bien hechas. Porque la lección es fantástica. Y puedo sacar hasta 700 dólares de esa barra. De 100. Pero me puedo especializar más y convertirme en un profesional de la transformación del metal. Y puedo hacer... Resorte, si puedo ser un poco chiquito. De relojería. Precisos. Así para un reloj, ¿no? De marca. Pero esos precisos. Porque la lección es fantástica. Pero de ahí puedo sacar 120 mil dólares. ¿Qué pasó? ¿La barra? ¿Qué cambió? Una barra de 100 dólares a 120 mil dólares. ¿Sabes qué cambió? Lo que hiciste con ella. El amor que le pusiste. Lo profesional que te convertiste. La dedicación. La perseverancia. El fuego. La excelencia. El amor. El cuidado. Que es fantástico. Porque eso lo paga el mercado. Lo que tú estás ganando. Es una medición. Así como un niño de primaria que nos dice la verdad. Lo que uno gana. En esta industria. Es la calificación de la escuela. Aquí las clases son estas. La tarea es que lo apliques. Que hay un cambio en tu comportamiento para bien. Pero el que te va a calificar. Es el mercado. Y tú puedes convertir. La barra en otra barra. Como muchas personas. O lo puedes convertir en herraduras. Lo cual está bien. O lo puedes convertir en agujas para coser. Lo cual está mejor. Pero también. Tú que me ves. Y me escuchas. Lo puedes convertir. En maravillosas piezas de relojería. De que depende. De ti. Únicamente de ti. Así que yo. Solo me resta. Mandarte un abrazo. Y un beso con mucho cariño. Y desearte. En este año. Realmente que vueles muy alto. O vueles más alto. Los emprendedores necesitamos. Generar evidencia. Allá afuera. De que. Esta industria. Es una carrera. Y la forma en la que nos deben de respetar. Es que vuelvemos más alto. Que generemos un resultado. En la vida de los demás. Que inspiremos con. Con nuestros cambios. Para bien. Y evidentemente. Que signifiquemos. Una diferencia. En la vida de la sociedad. De México. De América Latina. Y de nuestras familias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.